¡Hola, hola bellas! Bienvenida a otro video más Hoy les traigo unos outfits muy variados para esta temporada Otoño-Invierno Yo sé que les van a encantar Pues todos son muy modernos y muy cómodos Puedes combinarlos, puedes diferenciarlos en varios tonos A mí me encantan y yo sé que a ti también Pues este tipo de blusones puedes usarlos o más bien combinarlos Con zapatillas, con botines, sandalias y tenis En este último caso me encanta porque podemos vestir muy casuales y muy cómodas Así que aquí les dejo estas ideas para que ustedes puedan copiarlas Recuerden que es muy importante vestir moderno y vestir muy bonita ¡Gracias! 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 Gracias.